La Niña de Plata Perdona, niña hermosa, que está quebrada Perdona, niña hermosa, que está quebrada Llega, llega la barca Ay, ay, Jesús, que me anegan mis llantos Que celos y amores me quieren matar Que celos y amores me quieren matar Mirando van los corrillos de galanes y de damas Por ver siempre tanta gente, estás él que tiene su alma Viola en la margen del río y apriesa al barquero llama Para mandar en su orilla su sospecha averiguada Pulidito barquero llega, llega la barca Perdona, niña hermosa, que está quebrada Perdona, niña hermosa, que está quebrada Llega, llega la barca Ay, ay, Jesús, que me anegan mis llantos Que celos y amores me quieren matar Que celos y amores me quieren matar Que celos y amores Que celos y amores Que celos y amores me quieren matar Que celos y amores me quieren matar Gracias por ver el video